Cuando nos encontramos abocados a la práctica, en esos momentos que nos dedicamos a practicar, a nuestra práctica personal, digo, no a dar clases, en esos momentos debemos simplemente cortar con todo el entorno, soltar cualquier tipo de interferencia, cualquier tipo de interferencia exterior o interior y simplemente conectarnos, simplemente ir hacia nuestro centro, buscando la tranquilidad, soltamos lo que habitualmente hacemos, soltamos cualquier rol que desempeñamos y simplemente me conecto con esas técnicas que quiero profundizar. Entonces observo mi respiración, acompaño mi respiración y voy hacia adentro, voy hacia la búsqueda de mi propio centro y me permito abrirme a la energía del universo. Ese abrirme a la energía del universo también implica el poder estar presente en este instante, en el aquí y ahora, no estar esperando lo que viene después ni estar recordando lo que pasó hace un rato, sino simplemente estar conectados con este momento presente, dedicándome a la práctica, profundizando en esa práctica, me conecto con mi respiración y en ese momento que respiro profundamente soltando los pensamientos, mi conciencia se vuelve más lúcida, por unos momentos me conecto con este instante, me arraigo en la tierra, me conecto con esa energía que desciende del cielo, lo que los maestros japoneses denominaron antaño el camino Ikari, la luz, el poder celestial, ese poder celestial que desciende sobre nosotros cuando simplemente paramos el diálogo interior y nos abrimos al instante presente. Es allí donde usted recibe una energía muy especial y también recibe un estado especial, se siente mejor sin que haya sucedido nada, solamente por estar siendo, existiendo y practicando usted se siente mejor en este instante y eso es verdaderamente maravilloso. Entonces esa práctica diaria a la que nos abocamos, como les decía, aunque sea cinco minutos por día, nos aportan cantidad de cosas en diferentes áreas de nuestra vida. La práctica es un área, pero le debe servir para cuando tiene problemas en su trabajo o en el tránsito o en donde sea, respirar, ir hacia el centro y que ese mal trago no le haga mal, no afecte su salud. Todo empieza por casa, si usted mejora, mejora todo alrededor. Que estén bien y que tengan una buena vida.